Música Hola que tal amigos de mundo joven sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa Esta semana tenemos cosas muy interesantes, muy entretenidas, divertidas para todos ustedes Sí, cosas muy interesantes y les cuento que yo también estoy muy feliz de estar con todos ustedes Súper emocionada porque hoy les traemos cosas muy chéveres y vamos a aprender bastante Así es, pero acá nos encontramos en una locación súper bonita Le dicen como la entrada para el río Es algo muy famoso, mucha gente viene por acá, hace bastante frío también Como los rayos del sol como que nos acompañan, es un lugar muy chévere, muy agradable Y además estamos aprovechando que últimamente ha hecho clima lindo en Urrao Porque hubo mucho tiempo que llovía todos los días, pero hoy está haciendo un clima súper bonito El cielo está súper lindo, entonces estamos aprovechando Pero cuéntanos qué tenemos para esta semana Bueno, para esta semana tenemos algo para aprender, un tutorial Y tenemos algo también para aprender que es un... Como unos datos curiosos Sí, unos datos curiosos más bien Y también una entrevista, unas entrevistas que hizo José en el parque a unos jóvenes Una pregunta bastante curiosa, bastante interesante, pero eso lo vamos a dejar para el final Se me había olvidado, se me había olvidado esa cosa, pero son cosas que a través del programa vamos a ir viendo también Entonces, ¿qué tal si empezamos con el tutorial? Bueno chicos, les cuento que yo hice un tutorial Ustedes saben que yo no soy muy buena en esas cosas, pero me gusta aprender con ustedes Entonces, veamos cómo es que se hacen los separadores de libros Amigos de Mundo Joven, el día de hoy vamos a hacer un tutorial muy chévere Vamos a aprender a hacer separadores de libros para los que les gusta leer Entonces, estos son los que vamos a hacer Bueno, lo primero que vamos a hacer es doblar la hoja así, que quede un triángulo Y cortamos lo que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya aprendimos a hacer un separador de libros y vamos a aprender a hacer otro totalmente diferente Es una pizza, entonces quédense y aprendamos cómo se hace ¡Suscríbete al canal! 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 casi siempre terminan en finales felices bueno ya seguimos con el melodrama dan y les cuento a todos ustedes que el melodrama se caracteriza por exagerar todas las emociones bueno también es una versión como de la tragedia es como una versión de la tragedia así desde la burguesía de cositas y exagera todo 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 bueno si les cuento que también se caracteriza mucho porque los personajes siempre tratan temas como el amor la venganza como temas que son así muy fuertes sentimientos fuertes son los que trata el protagonista y el protagonista siempre ser suele ser la persona buena la persona humilde la que sufre ella siempre es la que sufre y su villano pues su como su contrincante sería el villano que es la persona mala la que lo quiere ver sufriendo entonces como que esto se trata el melodrama continuamos con la farsa que se caracteriza porque tiene un diálogo bastante interesante tiene un juego de palabras bastante raro siempre trata como de confundir a las personas y también se caracteriza por esto porque siempre hay un engaño y se relaciona mucho como con los títeres como que la forma en que tratan los títeres y la forma en que se hace la farsa están bastante relacionados así es dan y también porque es muy breve es algo como muy muy bueno entender tiene como una brevedad muy muy buena es algo mínimo algo muy fácil de captar también porque casi siempre es como que sean situaciones como que no son de la vida real como que siempre son falsas y como de otro mundo de otro planeta como que si esta gente que hombre pero porque son situaciones que no sean pues como en las situaciones reales bueno y no hablando más vamos a un pequeño corte de comercial y ya regresamos con más de mundo joven y